¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Brosville, Texas Miren nada más en donde ando En esta ocasión ando aquí en el mall Ahí como pueden ver Miren Ando aquí en el mall Aquí en Brosville, Texas Andamos caminando Ando, vienen a ver que me encuentro por acá Por estos rumbos Está Está muy bueno el día Para caminar Miren aquí estamos en La tienda del dealer Vamos a entrar a lo que es el mall A ver que tal Que tal encontramos adentro Y esto es lo que es el mall Aquí en Brosville, Texas amigos Como les digo hoy ando por aquí Miren aquí está la entrada Está la entrada del mall Vamos a ver que hayamos ahí adentro Miren aquí está la entrada del mall Miren aquí está la entrada del mall Dime Bien amigos Yo desde aquí me despido Desde Brosville, Texas Aquí en el mall Simplemente quería que supieran donde andaba Hoy domingo Desde aquí les quería mandar un saludo Ya saben que Su amigo Recolector Channel Anda en donde quiera Hoy en esta ocasión me tocó Andar aquí dándome una vuelta por el mall En Brosville, Texas como les menciono Así es que yo desde aquí les dejo un saludo a todos Y nos vemos Nos vemos en la siguiente